Tremendo terremoto en la bancada de Acción Popular. Si bien ya era conocido el fraccionamiento a la interna, la bancada terminó de quebrarse con la renuncia de ocho congresistas. La primera fue María del Carmen Alba, quien anunció su decisión a raíz de la elección del congresista Darwin Espinosa como vocero de la bancada. Un parlamentario cuestionado e investigado por el caso Los Niños e incluso recientemente mencionado por colaboradores del caso Fondo Mi Vivienda. Ahora eligen al peor como vocero, porque evidentemente siempre pensamos que tiene más denuncias. A mí me sorprendió que se postulara Darwin Espinosa a la vocería y más me sorprendió que votaran por ellos. Entonces creo que eso es inaceptable. La designación de Darwin Espinosa no cayó bien en una facción de AP y entonces continuaron las renuncias. En menos de cuatro horas presentaron sus cartas los congresistas Illich López, Silvia Montesa, Edwin Martínez, Carol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alba. El día de hoy he presentado mi renuncia irrevocable a la bancada de Acción Popular puesto que considero que no se están siguiendo los principios partidarios que nos ha dejado Fernando Belaúnde Terry. Los congresistas renunciantes aseguraron que quedarán como no agrupados, pues pese a ser ocho no conformarían un nuevo grupo parlamentario y es que renuncian a la bancada, más no a su partido. ¿Estarías pensando tal vez en formar una nueva bancada? No puedo porque yo no he renunciado a mi partido. Yo me debo Acción Popular. Nosotros que hemos renunciado nos quedamos sin vaca, sin comisión, pero igual el trabajo legislativo no puede parar. Tras la renuncia masiva, el vocero Darwin Espinosa se pronunció. Por qué haber renunciado yo he sido electo por la mayoría de los... Claro, pero son ocho congresistas que han renunciado desde que usted es vocero. Sí, correcto, pero nosotros hemos sido electos. Así que, como te dije, vamos ya a conversar con los congresistas que han renunciado, con presentar sus cartas, para poderlos invitar a la reflexión. Hay un complicado de... Al irse ocho congresistas, la bancada de Acción Popular se queda con apenas siete integrantes. Esto complica su representación en las comisiones de trabajo, pues de las tres presidencias que se les había otorgado, ahora solo les alcanzaría para una. En la noche no se había confirmado, Santiago, pero se hablaba de una renuncia más de la congresista Hilda Portero. No se ha confirmado, pero si esto sucediera ya no serían ocho, sino nueve. Y hay que recordar que las bancadas se conforman con cinco representantes, ¿no? Pero la pregunta que podemos responder también es si estos que han salido como renunciantes pueden formar otra bancada. Mira, no podrían formar otra bancada porque no han renunciado al partido. Correcto. Renuncian a la bancada, pero mantienen su militancia, por eso no pueden hacer otro grupo político. El dato aquí. Acción Popular ya tiene nuevo secretario general. Tiene nuevo líder dirigencial, el mundo del águila. Y se puede venir un proceso de expulsión para los que quedaron en la bancada, para los llamados niños. Importante dato.